Dime a ver, calamina, manga esto, sabandija, oye que lo que, que lo que tu quieres, que te flote, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotora, guarre mate, no tiene bujía, pa llegame, que lo que tu quieres, que te mate, no me de cotora, guarre mate, no tiene bujía, pa llegame. Y, 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 y. Repitan este coro conmigo, que dice así. ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! ¿Cómo es? ¡Eh, oh! ¡Eh, eh, eh, oh! Yo me tenía que ir, pero nada, yo me quedé improvisando Con este patito abrigo yo me estoy oficiando Porque tú sabes que es frío, no estás haciendo ni nada antes Y ese bombillo está quemando No le marían a tu celo que yo siempre oscura Monta la vara, el que monta la pura Tú sabes que en verdad yo tengo una escritura Y aparte de eso dejaste la cultura No le marían a mi pana que siempre yo tengo la rima Y aparte de eso ahora estoy en la tarima Me tenía que ir, dije que me tenía que ir Pero me despedí, mi cara, mentira Yo estoy aquí porque la gente está activo y me apoya Son la gente que apoya y desahoyan Porque tú sabes que la gente que apoya Fue que me sacan de la olla E-oh E-oh E-eh-eh-oh E-eh-eh-oh Como es E-oh E-eh-eh-oh 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 en la barra yo soy inteligente ahora yo me voy a poner con la gente hay que estar grabando bacano tu mismo el te la borra es bueno viste que lo que es dominicano tiene que entender que estoy antiguo y estoy sano lo que está en adelante ella le gusta el rap borra para adelante mejor ponte la patra porque tu sabes que lo que es que tu te veo es bueno pero con esa bobina te parece mal buena es tu y sano es tu y sano eh digo yo te miré tu zapatis de bolita la misión lo que ganó es tu premisa tiene que entender como ser no se quita porque tu sabes que está mirando déjame ver tu te le está pegando mira como se le está pegando y la menorcita jalando bailando el pensó que no lo estaba mirando pero de nada buena esa se le está no lo voy a decir porque no te tomo la palabra te voy a decir tu sabes que habrá cadabra porque es contra la paranocha en crisis pero yo quiero una bulla si fue el mejor que lo hice un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso